Hola papito, buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hacer solamente fortalecimiento del tren superior e inferior para fortalecer los paquetes musculares de nuestros deportistas y el día de hoy pues va a ser en compañía de ustedes, los papitos o de un hermanito. Bueno, ahora pasamos a la parte del calentamiento. Hoy utilizamos pues otro método, unas almohaditas. Entonces empezamos pegando la rodilla derecha por encima de cada uno. Y ahora abajo, la pierna contraria. Listo, otra condición. Ahora bien, punto de pies. Bien, altas, derecha, izquierda. southern, derecha, 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 derecha. Laterales. En cuanto a losrite de la parte izquierda. Seguimos en la parte de abajo, y nos vemos en la parte de abajo, y nos vemos en la parte de abajo. Gracias. 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 Vamos a la parte de un trabajito abdominal en pareja, lo voy a hacer con el papá, con la mamá o con el hermanito, entonces, ejemplo del trabajo abdominal, entonces, Laura va a elevar los pies y va a dejar caeros y yo voy a cerrar, listo, un trabajo coordinativo a la 1, a la 2 y a las 3, durante 30 segundos, 1, listo, este sería un ejercicio, vamos a hacer 4 repeticiones de 30 segundos. La plancha, entonces, es para fortalecer hombro y todo el tren superior y inferior, entonces, la una toca a la otra y la otra se levanta y hace lo mismo, así durante 30 segundos. Listo, siguiente ejercicio, que es también en parejitas, es tratar de hacer una sentadilla estática, impulsando el compañero de para acá y el compañero impulsando para allá, ejemplo, con la sentadilla y mantengo durante 30 segundos, de esta voy a hacer 2 repeticiones, 30 segundos en la primera estación y paso a la siguiente, después paso a la siguiente y vuelvo a iniciar la serie. Bueno, siguiente ejercicio, nos acostamos los dos, chocamos las manos abajo, nos levantamos y chocamos, ahí está muy fuerte, chocamos arriba, ejemplo, entonces vamos a hacer 4 sesiones de 5, de 5 repeticiones. La siguiente es escalera de ejercicios, 4 estaciones, en cada estación hay un ejercicio, vamos a obrar 20 segundos y de esta vamos a hacer 2 repeticiones y con esto hidratamos y estiramos. Entonces, estación número 1, vamos a hacer 20 segundos de estipo y bajo. Pasamos a la siguiente estación, 20 segundos, llenar los estipos y cortamos las brazos. 4 sentadillas lentas, 1, 2, 3, 4, ahora 4 más rápidas, 1, 2, 3, 4, suave, 1, 2, 3, 4, más rápido, 1, 2, 3, y 4, listo, y terminamos con un otro rin. Vamos, 20 segundos. Tirar al frente. 20, listo. Hola papitos, bueno, ya culminada la rutina, esto pues también los invito a que acatemos los lineamientos que nos indica la administración en cabeza de nuestra alcaldesa Mónica Avellaneda. Esto es con el fin de beneficio tanto para nuestra salud como para nuestra familia. Entonces, tratar de realizar los ejercicios en casa. ¡Feliz y bendecida tarde!